Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te he dado Y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Y te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Y te hablarán Que tu amor me ha traicionado Que tu amor me ha traicionado Que tu amor me ha traicionado Que tú eres tú Y te hablaras